Tanta reñalina Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Es que tu cintura Yo viendo a la otra cámara Me agarraron el disco Es que, es que ¿Cuál es la de Ale? Ahorita es la de los dos ¿Esa? ¿Y también es la mía? ¿Las dos? Ah Fue que te da risa porque estaba volcando Hoy se me afiguran como unos robots estos Que nos quieren comer Que nos quieren atacar A ver que gritas Que gritaron allá arriba Ah, que a esa Ah, en esa Es la de nosotros Ah, ok, Aroncito, ahorita te voy a decir cuál es la tuya entonces ¿Sí? ¿Sí verdad? No, su cámara, es que él también está haciendo un programa ¿No? En las noches, en la madrugada Bueno, le damos la más cordial bienvenida A todo este público televidente Bueno, pues que estamos cotorreando Divirtiéndonos Y bueno, de eso se trata la vida Tratar de reírnos siempre Con lo que se nos encuentre Lo que se nos Atraviesa en el camino Con lo que usted se encuentre en el camino Con lo que usted vaya Pues disfrutando del momento y de la vida Pero que se ría Que se divieta Que cotorree Es más, si quiere cotorree con usted mismo ¿Sabe cómo le puede hacer? Se levanta y luego se voltea a ver así en el espejo Y dice Estás bien pura Oye, pues que Mira qué curiositos ojos tiene No Aceptarse tal y como es Y finalmente divertirse Pues de eso se trata Vamos a hacerlo Y es por eso que este programa Bueno, pues Ha hecho Ha estado Realizándose durante todos estos días Para usted Con todo el cariño Y con toda la intención De que se detenga Que se divierte Que lo pasemos bien Vamos a poner las pilas Le damos la más cordial bienvenida Muchas gracias La palabra es gracias Agradecimiento a usted Porque nos acompaña Y nos sintoniza Todos los días ¿Verdad, Mial? Así es Muy, muy buenos días Un besito, Pepito Porque si no le damos No, ¿verdad? No, nos dimos besito Bueno, pues muy buenos días Y allá en su casita también Esperemos que la esté pasando muy bien El día de hoy Es martes Ya se nos acabó el mes de septiembre, Pepe Lamentablemente Bueno Hoy es su último, ¿no? Hoy es su último día O sea, hoy es pagos y pagos y pagos O sea, que hoy van a estar todos los bancos Hasta el pool A reventar Hasta el... Así es Así es de que, bueno Pues ya se nos acabó este mes El día de mañana estaremos Estamos arrancando un nuevo mes Y por lo pronto el día de hoy Bueno, pues es la oportunidad de cerrar Este noveno mes del año con broche de oro A lo mejor si usted Bueno, el mescito tuvo algunos problemas Tuvo, pues, algunos días un poquito tristes O a lo mejor unos días que estuvo enojada Con alguien cercano Y que le afectó Bueno, pues ya Eso es tiempo de dejarlo atrás Hay que soltar esas cosas Que nos hacen tener pensamientos negativos Y que nada más nos traen rencor Y cosas feas a nuestra vida Y a nuestro corazón Mejor hay que tratar de ser felices Y de perdonar Muy difícil Ya sabemos que también A lo mejor hay gente que dice Podemos perdonar Pero no podemos olvidar O puedo perdonar Pero no puedo olvidar Yo digo que Qué padre las personas Que tienen así Como que la memoria de Teflon Que todo se les olvida Porque Es mejor para ellos Ya no sufren tanto Ya no traen más recuerdos negativos A su vida Es más padre Pasarla bien Como si nada hubiera pasado Total Ya lo que pasó Ya quedó atrás Ya no podemos hacer nada al respecto Nada más continuar con nuestra vida Y bueno pues aquí en el cafecito de la mañana Esperamos que ahí en casita Usted pues pueda hacerlo Pueda Ale para presidenta Ale para Oye Es que No te rías Es más grosero Así cuando Tú te avientas tus cinco minutos de speech Y de A ver a ver Motivacional Yo fui quien empezó Yo fui quien empezó No verdad Oye pero acuérdate que La risa es la que Oye La risa es la que La risa es la que La que cala Sí Así es Bravo Ale para presidenta No pero oye en serio Es que yo ayer me estaba poniendo ¿En serio? Para realizar eso ¿Qué? Eso Que luego nos pasan cosas en la vida O nos hacen cosas Porque es que Él me hizo Y luego no podemos olvidar Y ahí estamos siempre martirizándonos Y volviéndolas a recordar Y yo Ay Así como que el coraje otra vez Oye pero también Yo creo que sí es difícil No es muy difícil Yo sinceramente sí creo que es muy difícil Ok Por eso es que decimos Sí te perdono Que ya te perdono Vamos a empezar de nuevo y demás Pero creo que sí es difícil olvidar Claro Es súper difícil La mente La mente Así trabaja Ahora Hay personas que sí como dices tú Tienen mente de teflón Pero para ese tipo de cosas No Para lo que les conviene Este tipo de cosas Si no quedan ahí Se les queda ahí clavados Se queda uno ahí encluchado Sí Es difícil pero igual se puede trabajar Claro que sí Se puede trabajar en eso Yo creo que sí Ay mira ¿Qué dijeron? ¿Quién dijeron? Perdonar es recordar sin sentir dolor Ay Perdonar es recordar sin sentir dolor ¿Quién está hablando? Es Wewin Es Wewin Es Wewin ¿Verdad? Hola Wewin Es que de repente lo confía Oye no la sopló bien Wewin Muy muy bonita La sopla bien Oye no pero sí realmente Yo digo que las mujeres tenemos más ese problema De todos nos acordamos Más que nosotros ¿Verdad? Hace cinco años cuando tú no sé qué tanto Y luego lo echas en cara Pero pues está Está ahí O por ejemplo Cada que sucede algo Ay sí está todo muy bien Pero cada que sucede Ah pero tú A veces me lo hiciste ¿No te acuerdas? Sí Exactamente Sí yo creo que sí La mujer es un poquito más este Clavada en ese tipo de temas No se nos olvida Pero bueno pues hay que trabajar También vemos de pronto Algunos hombres que Que si somos también así Nos gusta de pronto Estarnos martirizando Ahora también ese es otro punto Hay personas que les gusta La manta fía Y que les gusta estarse Martirizando Todos los días Que si no hay martirio No están felices Y lo buscan Y lo buscan Exactamente Entonces bueno Pero bueno Lo vamos a pasar muy bien Vamos a dejar todo eso atrás A disfrutar de este momento A disfrutar de este presente Que es lo único real que existe Ok vámonos el día de hoy Cafecito Vente Wally Vente Pásale Wally Wally ya llegó Mira nada más Aquí está Wally Y oye un saludo para Javier ¿Verdad? Saludos Javi Saludos Javi Ayer Master Y Wally nos está trayendo este cafecito Mira que rico Wally Vente quédate con nosotros Vamos a ver que es lo que vamos a tener El día de hoy Aquí en el programa Miren Pues no que rápido Pues no que nos vayamos rápido Válgame Dios Así que están todos Señores muy buenos días El cafecito de la mañana ya empezó Hoy le tendremos un programa hecho especialmente para usted Para arrancar le tendremos música de estreno con Pablo Albrán y su tema Por fin Para que esté enterrado de lo que conteste nuestro entorno le tendremos lo más sonado Del espectáculo Los videos de las redes sociales Y todas las noticias del mundo entero Hoy en la jugoterapia le tendremos un delicioso jugo para mejorar su calidad de vida No se lo pierda Y le presentaremos el segmento de acondicionamiento físico con Ricardo Villegas Prepare sus tenis y las ganas de cambiar Lucir espectacular ya no es un problema Por supuesto con los tips y trucos de belleza de Citlal y Zazaret Y para hablarnos sobre la moda de los famosos y las pasarelas Estará Ivon Aldape Le presentará la fiesta ballet de Nueva York Estará muy interesante Y para finalizar nuestro programa le presentaremos música del grupo HASH y su tema ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? Así es como le invitamos a que nos acompañe este día Es martes 30 de septiembre y... ¡Muy buenos días! Muy bien, ¿y qué te parece si arrancamos el día de hoy, el programa del día de hoy También con una frase positiva Algo, bueno, para ponerlo en práctica Si de plano está así muy complicado De perdida meditarlo, que nos caiga el 20 Y empezar a intentar ponerlo en práctica Y esta frase Fíjate cómo va Esta frase del día Muy bonita Va así Si, bueno, si das pescado a un hombre hambriento Lo nutres durante una jornada Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida Esta frase es de Lao Tse Que se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china Oye, y bien cierto y bien aplicable en todos los aspectos Pero yo me quiero enfocar el día de hoy como con los niños Con los hijos Con los hijos Porque cuántas veces en las familias dices Bueno, es que yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve Todo, todo lo que mi casa no me pudieron dar Yo se lo quiero dar Y luego muchas veces le haces un daño a un niño Porque no lo enseñas a ser independiente, autosuficiente Sino nada más satisfaces las necesidades Y ya cuando tú no estás, ¿qué va a hacer ese niño? ¿O qué va a hacer esa persona sin ti? Como le llaman, inservible, así es como les llaman Ese ejemplo que acabas de dar es muy cierto Y es muy común Es muy muy común Es que yo creo que es bonito para los padres decir Que tenga lo que yo no tuve Sí está padre, qué bueno que lo tenga Pero también que llegue un momento Que haya momentos en la vida en que lo enseñen a conseguir Ahora, también sabes en qué se puede aplicar No sé si has escuchado Pero también de pronto a lo mejor en las familias Las familias a lo mejor ya tienes Hay personas que ya están grandes, que ya maduras Pues que siguen siendo un despapalle Dependientes Dependientes Y que se hacen como que Ay, no tengo trabajo O ay, batallo para esto Teniendo la capacidad para conseguir Porque es el tipo de trabajo Entonces, ahí que es Bueno, pues que estoy batallando Que no tengo carro Yo conozco muchas personas que dicen Ay, es que tengo que Que no tengo carro Y que tengo que agarrar el camión A la tarde a la noche No, pues pobrecito Voy a ir por él Porque no te... ¿Me explico? O sea, no No, pues órale Así como uno Cada uno de nosotros Tenemos la capacidad de trabajar Y de poder alcanzar nuestras metas También ellos la tienen Nada más de que No hay que malacostumbrarnos ¿No? Les damos dinero Ay, pobrecito Le voy a dar dinero para que le vaya bien O le voy a dar un rap No, pues déjelo que batalle Un poquito, sí Yo creo que también esto Aplicaría aquí esta frase del día Vamos a ponerla en práctica Entonces el día de hoy ¿Verdad? Mande No, es más cómodo Nada más extender la mano Y ya Sabes que yo durante mucho tiempo Traté de ayudar a ciertas personitas Y ya de pronto dije No, ya Ya no porque Lo único que está haciendo Es malacostumbrándolos Y no hace nada por ellos mismos ¿No? Entonces de pronto Pues nada más que Estaban tristes y demás Entonces por eso Es mejor Tolita Como padres ¿Qué? No puedes hacer eso con los hijos ¿No? ¿Por qué no? Porque dicen que Es muy difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Oye, si uno Con personas que a lo mejor Ni siquiera son tu sangre Personas que conoces Y que les tienes Mucho cariño Y no puedes No puedes decirles No imagínate a tus hijos Que es lo que más quieres En el mundo Yo creo que sí Es muy difícil Y tomar así como que La decisión de que No, mijito Ya te me vas a encarrilar Yo me imagino Que debe ser difícil Como padre Me imagino que sí Bueno Ahí está Vámonos el día de hoy Entonces Donde quiera que usted Nos esté viendo ¿Listo, Luis? ¿Listo, Gabo? Mira, qué bonito, Gabito Y usted va bien ese color, ¿eh, Gabito? Es como Gabito Como el de la academia, ¿va? Más o menos ¿Listo? Igualito ¿Listo, todo listo? ¿Listo? Allá en cabina El día de hoy Taquito, aquí estás No te veía Levántate Con cafecito en mano Le decimos Buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí está Oye Aclarando Aclarando algo Ahorita que estábamos platicando Con Rubén Que dice Rubén Que se le hace muy complicado Hacerla Es que dice Bueno, es que por ejemplo A mi hijo Se le descompone el carro O se le pasa algo Dice Es que yo le digo Vengo Ahí está Me dice Rubén Bueno, pues ahí está mi carro Mi hijo Dice Llévese